Efectivamente, en el día jueves finalizamos el debate por el homicidio de Pablo Nicolás Yenré, fue la jornada de alegatos y vamos a tener la audiencia de veredicto el día viernes 26. Desde su mirada, ¿cómo se encuentra la causa? Bueno, digamos que coincidimos en un todo con el seno fiscal, con el doctor Lennar, con el cual finalizamos pidiendo la prisión perpetua para ambos imputados, tanto para Díaz como para Ledesma. Aún siendo Ledesma el autor material del homicidio, de eso no nos caben dudas, con la prueba ya colectada durante la investigación penal preparatoria y con la producida durante el debate, llegamos a la plena convicción de que así son las cosas. En tanto Díaz es un coautor material, es un partícipe necesario, él había quedado al volante del automóvil en el cual fugaron después los dos sujetos que habían entrado al ciber. Me refiero concretamente a Matías Ledesma y a un menor que, bueno, por el fuero penal juvenil quedó sobreseído la causa. ¿En los próximos días se daría el veredicto final de este caso? El viernes 26 concretamente vamos a tener la audiencia de veredicto, donde por supuesto vamos a tener el veredicto y la condena.